Elón y Freddy Barbosa La familia del brujo Cárdenas Se acaba la vida mía Por culpa de una mujer Ay, se acaba la vida mía Por culpa de una mujer Me dijo que me quería Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Por una mala mujer Se acaba la vida mía Se acaba la vida mía Por una mala mujer Para el negro manchego Ay, tan bonito estos amores Se fue y me dejó solito Tan bonito estos amores Se fue y me dejó solito Ay, como quieren que no llore Se llena lo más bonito Se llena lo más bonito Como quieren que no llore Como quieren que no llore Se llena lo más bonito Juan y el Kiko Banda Espérenme, espérenme Espérenme allá en el roble Hombre Si puedes, mi reina bonita ¿Por qué te marchaste tan lejos? Ay, un daño así tan grande No sé que sea un hombre bueno Un daño así tan grande No sé que sea un hombre bueno Para que me ilusionaste Regresa y dame un consuelo Regresa y dame un consuelo Para que me ilusionaste Para que me ilusionaste Regresa y dame un consuelo Ay, mi amor Regresa y dame un consuelo 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 Gracias por ver el video